Entonces, Juan, adelante, buenos días para Cibado Despierta. Buen día, Junior, buen día a los... a los... a los... a los... a los radio oyentes, porque el programa, tío, se escucha y se ve, ¿verdad? Eso es así. Bueno, eh... ciertamente, eh... Junior, nosotros hemos estado insistiendo y vamos a continuar insistiendo, porque todavía nos sentimos en la responsabilidad y en el deber de que cuando las voces no le llegan a los que no gobiernan, cuando sus asesores, sus personas que están al lado no tienen la responsabilidad de asumir la representación del pueblo con dignidad y con el carácter que esto amerita en este momento. Entonces, nosotros, las voces contestatarias y ustedes, los líderes de opinión pública, que también son contestatarios en tu caso, tenemos la responsabilidad de insistir en los temas hasta que se escuchen. Y nosotros vamos a continuar insistiendo, porque el sector choferil es una clase muy amplia, muy grande, muy grande, la mayoría de los casos reconocida por ustedes, los líderes de opinión pública, porque entienden al sector choferil a partir de sus líderes. Pero pudiese derivar también en una situación social, porque el gobierno no está haciendo las cosas donde hay que hacerlas. Nosotros no podemos de ninguna manera dejar que el gobierno ha tenido iniciativa y la ha tenido. Ha tenido iniciativa el gobierno y la está teniendo. Inclusive en el sector transporte de Concho, de Concho, le ha estado llegando una especie de ayuda de 2.500 pesos a un 10 o un 12% de los choferes de Concho. De una población de 10 millones de dominicanos y casi 2 millones de la diápora, aquí no se han hecho 10.000 pruebas. 10.000 pruebas. Y 10.000 pruebas es un número irrelevante frente a una pandemia que está aquí desde diciembre. 10.000 pruebas.